¡Hola! ¿Qué tal Majoni? Bienvenido, bienvenida a Los Tarts. Soy Oriposagún, no me conoces. Y en este vídeo te voy a enseñar cómo desbloquear dónde está la vista de la entrada al baluarte de Zagoras. En el mapa estamos en Monte Zagoras, justo al sur del tripuerto, bueno, del baluarte de Zagoras. Podemos usar el tripuerto. Y en este pequeño pasillo, en la entrada, si vienes por abajo, o en la salida, si vienes del baluarte, veremos si está la vista. Así que no tenemos más que darle para desbloquear otra maravillosa vista para nuestro tomo del aventurero. Espero que os sirva, que tengáis, como siempre, un buen día, tarde, noche, y nos vemos en Los Tarts. Dejadme comentarios y cosas aquí abajo, lo que queráis. ¡Chao, chao!